¡Bienvenido! ¡Bienvenido! ¡Sueven! ¡Bienvenido! ¡Así oye! ¡Muevanse! ¡Muevan la cadera! ¡Bienvenido a mis chulos! ¡Y sus lindas mamacitas! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! Yo no puedo entender ¿Por qué estoy solo? ¡Risa! Refugio en la compra de cerveza Soy la copa que llora en mi mesa Y yo llorando junto con mi poca Lloraré, lloraré, tomando cerveza Te pudo tener a tu coño Sírvame una copa llena De resto, nada me importa Y yo lloraré, comparte cerveza Te pudo tener a tu coño Sírvame una copa llena De resto, nada me importa ¡Mueve! 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 ¿Cómo dice? Ay, 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 para Walter. ¡Mueve, ya cómete! Yo no puedo entender por qué están solo Me fue jero en la copa de cerveza ¡Mueve, díbelo! En la copa que llora en mi mesa Y yo llorando junto con mi copa ¡Mueve, díbelo! Y yo llorando tomando cerveza Yo en ella tengo hilo Sílvame una copa llena Resultadame por si Fráigame pate cerveza Yo en ella tengo hilo Sílvame una copa llena Resultadame por si ¡Mueve, díbelo! ¡Mueve, díbelo! ¡Mueve, díbelo! ¡Mueve, díbelo! Que trajote de Sanandro Rapino Y ahora es tomando cerveza Yo te venga, te doy yo Sírvame una copa llena Porque esto nada me importa Ay, dame un pa' de cerveza Yo te venga, te doy yo Sírvame una copa llena Porque esto nada me importa Así ¡Uey! ¡Uey! ¡Uey, por favor! Una copa de cerveza que tiene un día a las hermanas ¡Uey, por favor! ¡Felicidades, vergopata! ¡Así! Y los carnavales de toma de pieza ¡Salud, salud, salud, salud! ¡Uey! ¡Toma de cerveza! ¡Toma! ¡Toma la cantita! ¡Toma! ¡Toma de cerveza! ¡Toma! ¡Toma de cerveza! ¡Toma de cerveza! ¡Toma de cerveza! ¡Chap, cha, cha! ¡Uy! Estelle ha filmado por Marabromsiones Te estás viendo, te estás viendo, por Marabromsiones ¡Hey! ¡Toma! ¡Toma! ¡Eso! ¡Toma! ¡Así! ¡No! ¡Bloque Cocanis! ¡Levanten la mano a esto, Vloque Cocanis! ¿Desde a mí? ¡Bloque dreamo elegancia! Lo que indomables ¿Qué hice? Dice, mujer lo doma al marido, mi hermano De verdad, al cholero, nadie lo doma